Hay muchas personas que usan el bicarbonato disque para problemas digestivos, pero quiero decirles que es un gran error y un gran daño lo que le están haciendo a su sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el pH del bicarbonato es alcalino, no es ácido, y el pH del estómago es ácido. Por lo tanto, si tú tomas bicarbonato para mejorar problemas digestivos, para problemas de gastritis, lo que va a hacer es empeorar más el problema que ya tiene de salud. El pH del estómago está entre 1 y 2, y el pH del bicarbonato está en 9. Eso quiere decir que cuando tú tomas bicarbonato, va a subir su pH a 9, va a volver su estómago alcalino. Y cuando el estómago está alcalino, pues lo único que va a hacer es que no va a trabajar bien, no vacía bien, no rompe proteínas, no asimila nutrientes que son necesarios para su cuerpo, para su salud, y por lo tanto sí produce un ambiente agradable para parásitos, para bacterias. De hecho, el 25% de la población mundial tiene problemas de gastritis. ¿Y por qué tan alto ese número? Porque sencillamente los tratamientos que se están haciendo no son los mejores, sobre todo cuando se usan ese tipo de productos como el bicarbonato, o aquellos reductores de bomba de protones como son el omeprazole, el suprazole, la baitinina, y toda aquella familia que por lo tanto lo que hacen es alcalinizar el estómago y bajarle su acidez y por lo tanto el problema no lo van a tratar de raíz. El omeprazole se usa, sí se puede usar hasta 4 meses para un tratamiento de una gastritis crónica, de un problema de úlcera, pero si está tomando más tiempo omeprazole, te estás haciendo un gran daño en tu salud, está perdiendo nutrientes importantes y está empezando a gestar enfermedades nuevas en otros órganos por el déficit de nutrientes y por el problema de la mala digestión. Por eso no tome este tipo de productos como lo son el bicarbonato, y sobre todo cuando usted llega y lo mezcla con limón, que es un daño peor. El limón tiene un pH de 2 a 2.6 y el bicarbonato, el pH, es de 9. Entonces, uno alcalino, uno ácido, lo que hacen es guerrearse entre sí dentro de tu estómago, hacen recargar su proceso digestivo y ni el uno ni el otro sirven para nada. Así que comparte esta información para que otros no caigan en ese error.